Aquí va el piloto, no yo, yo no soy piloto, pero le quiero mostrar por ejemplo el caso de la butaca. La butaca tiene contenedores laterales en la espalda, como así también en la zona media del cuerpo, por la generación de carga lateral al momento de transitar las curvas de mediana a alta velocidad, es donde eso más se manifiesta. Esta es la columna de dirección, por una cuestión de facilitar, digamos, la salida del piloto ante una necesidad o cuando para el auto, el volante es desmontable. Vemos acá los tableros, los comandos y demás que tienen que ver. Aprovechamos de usar el habitáculo para mostrarles lo que ha sido novedad este año prácticamente, la pedalera directa para el sistema de freno, acelerador y embrague. Fíjese, acá va, derecha acelerador, está el embrague, que se usa muy poco prácticamente solo para arrancar porque la caja de adversidades tiene un sistema selector powership que permite hacer el cambio sin llegar a apretar el embrague. Y este es el pedal de freno, ¿no? Fíjense, acá hay un detalle importante. Hay dos bombas de accionamiento hidráulico, la de la izquierda del embrague, que está ahí prácticamente en la parte inferior, y la otra, la de acción de los frenos, que es además un freno de doble circuito. ¿Cuál es el beneficio de esta pedalera? Porque prácticamente pedal, palanca y bomba, el émbolo de empuje de la bomba, son tres piezas. Son tres piezas que disminuyen la imprecisión y mejoran, por así decir, la precisión entre el tremendo esfuerzo del momento de frenar, ¿no? Y realmente cambian la manera de manejo. ¿Saben por qué? Porque después trato de mostrarles la otra pedalera. Tiene muchos componentes mecánicos, varillas, balancines, que en función de la elasticidad del material le quitan precisión. Es por eso que el piloto debe trabajar y mucho en el simulador y ni que hablar en pista para poder manejar este sistema que es notablemente mejor a la hora de la performancia. Aquí está la otra pedalera. Fíjese, sigue teniendo tres pedales, ¿no? Tres apoyos. El de la derecha, acá bien ancho, ¿eh? Para accionar el acelerador, el centro es el del freno, el de la izquierda es el del embrague. Porque fíjese que hay un brazo de palanca que va desde la zona donde apoya el pie hacia arriba, ¿no? Y después, recién viene el perno impulsor que le da, digamos, a las bombas hidráulicas, son tres. Una es para el embrague, las otras dos es para el freno que hace el doble circuito. ¿Cuál es la diferencia en sí? Especialmente al momento de frenar. La presión que se hace es muy grande y la propia elasticidad de un metal, diríamos, magnificada por el largo del brazo de palanca, da una progresividad en la acción sobre el circuito hidráulico, sobre el émbolo de empuje, que es distinta a la otra, a la pedalera fija al piso, porque en esa es prácticamente directa. En la pegada al piso no existe ni el brazo de palanca como así tampoco el balancín, sino directamente el pedal y un perno de empuje hacia el émbolo de la bomba que está apoyada en la parte de abajo.